¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otra video reseña. Como parte de nuestros sábados de juegos de rol, juegos de mesa, les traemos algo de Paíso para Starfinder. El juego de rol es ciencia ficción, aventura, fantasía, misterio, suspenso y un poco de terror tal vez. Todo depende de ti. En esta caja de inicio tenemos todo lo que necesitamos para aprender a jugar, cuando menos las reglas básicas. Sí, hay algunas limitantes, pero también está lleno de posibilidades. Acompáñenos. Esta caja de inicio para el juego de rol de Starfinder, lanzado por Paíso, sale en el 2019 y es una caja bastante pesada. La pieza de arte, todo lo que es la presentación, es impresionante. En cierta forma, superior a lo que habíamos visto por Paíso hasta ese momento. Ellos invirtieron bastante de sus recursos tratando de corregir aquellos errores y utilizar lo que habían aprendido a lo largo de Pathfinder 1ª edición. Esto, hay que recordar, Starfinder sale poco antes de que lanzaran Pathfinder 2ª edición. Y muchas de las modificaciones de esa 2ª edición las vimos por primera vez aquí en Starfinder. Estas cajas de inicio no es un concepto nuevo que hayan inventado los chicos de Paíso. Se había estado utilizando desde Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu, etc. Las cajas de inicio, por lo general, te presentan todo lo que necesitas, cuando menos para llenarte la boca de sabor de qué se siente jugar un juego de rol y qué se siente jugar con este sistema de reglas y en este entorno, en este mundo. Paíso, por lo general, lanza cajas muy sustanciosas y limitadas en cuanto a hasta dónde puedes llegar a crecer con tus personajes, pero muy abundantes en contenido. Y en la parte de atrás de la caja podemos ver todo lo que se incluye aquí. Un listado completo con dos libros de muy buen tamaño, casi 100 páginas cada uno de ellos. Uno de sus mats que puedes utilizar marcadores para poder pintar y se borran con un trapo húmedo. Personajes prearmados para jugar la aventura que viene incluida aquí, más aparte hojas de personaje en limpio para poder crear tus propios personajes. Y eso es algo novedoso, incluso ya Dungeons & Dragons en muchas de sus cajas no te incluyen ya un sistema de creación de personajes, ya venían prearmados y nada más. Al igual que otras cajas también que hemos visto de Chaosium. Vamos entonces a abrir nuestra caja, vamos a ver el contenido. De entrada nos dicen que se recomendaba para mayores de 13 años de 2 a 7 jugadores, lo cual es muy dadivoso, muy interesante. Y un tiempo aproximado de juego de 60 minutos. Sinceramente no creo que en 60 minutos cubras toda la aventura que viene aquí incluida, pero a lo mejor si tus jugadores no son de mucho hablar y mucho disparar, quizás sí. Al abrir la caja vamos a encontrar algunas bolsas con material de plástico. Y la caja viene con algunos datos o información adicionales de otros productos que puedes encontrar también para Starfinder. Si tienes el libro de reglas grande, el libro de reglas completo, pues tal vez esta caja no sea muy apetitosa para ti. Aún así te recomiendo que le des una vista a este video, porque creo que puedes encontrar algunas cosas que puedes llevar a la mesa si encuentras esta caja a un precio muy accesible. En esta bolsa podemos ver todas nuestras bases para las miniaturas, incluyendo algunas bases grandes y también una en color naranja. También tenemos una bolsa de dados, todos estos en negro, con todos los que vas a necesitar incluyendo un dado porcentual, es decir, un dado de 10, pero marcado con los números de 100. Va de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, así. También tenemos unas tarjetas promocionales de Munchkin, patrocinadores tal vez del armado de esta caja. Después tenemos esta otra hoja donde nos van a dar algunos datos en cuanto al contenido que vamos a encontrar en esta caja y hasta dónde la podemos crecer. Cada uno de los componentes con algo de descripción y una explicación, básicamente lo que vamos a hacer aquí en el video, pero sí, más conciso. En la parte de atrás podemos ver visualmente todos estos componentes. El mapa para la aventura impreso por los dos lados, las peones también, las miniaturas en cartón, que es algo que Paizo ha movido bastante. En lugar de estar comprando miniaturas en plástico, estas vienen aquí incluidas y son 80 de estas miniaturas, así es que nos da una gran variedad de personajes. Además, en cada uno de los lanzamientos, por ejemplo, de los manuales de criaturas, alienígenas y todo eso, también nos saca Paizo un paquete con peones adicionales, miniaturas. Lo que no incluye en esos paquetes son las bases, así es que ese es uno de los componentes que creo que puede ser de tu agrado aquí. Estas tarjetas están impresas por los dos lados, suficientes para cada uno de los jugadores. En uno de estos lados vamos a encontrar todas las diferentes acciones, qué es lo que podemos hacer en nuestro turno y le va a ayudar bastante a los jugadores, sobre todo en el inicio, a conocer exactamente qué podrían hacer al momento que el Game Master les pregunte ¿y tú qué haces? En la parte de atrás tenemos una guía también de las condiciones. Estos son estados en los que puede estar tu personaje, por ejemplo, asustado, enfermo, inmovilizado, etc. y nos dice cómo va a aplicar esta regla o esta condición en términos de mecánicas de juego. Y sí, esto es para cada uno de los jugadores, lo puedas tener a la mano. Y es de una gran ayuda. Podremos tenerlo, sí, al alcance del Game Master, porque Paizo es muy consciente y sabe que muchos de estos libros, nada más el Game Master es el que los va a terminar comprando. Pero estas tarjetas ayudan a que los jugadores también tengan esta información a su alcance. Estas son las tarjetas que vienen en blanco para ser llenadas a color, bueno, cuando menos en tres tonos diferentes de color. Y me gusta el diseño, muy diferentes a los que vimos en el libro base, en el principal. Creo que estos se me hacen más atractivos como para poder imprimir, sacar copias en lado caso y distribuir entre los jugadores. También tenemos nuestros libros. Este es el destinado a los jugadores, el handbook, donde vamos a tener nuestras reglas básicas para el juego, o incluso lo que es creación de personajes. Todos estos componentes, por cierto, los vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Abajo del libro de nuestros jugadores vamos a tener a nuestros personajes ya prearmados. Estos vienen como manera de tríptico. Vienen con toda la información básica en la parte frontal, una imagen del personaje, y nos va a dar la respuesta de por qué jugar este personaje. Si te gusta esto, si te gusta aquello. Todas esas cosas que nos podrían atraer sobre algún personaje, lo que estamos buscando nos va a decir en la primera página. En la parte central nos va a dar los datos de juego, toda la información que necesitamos, y en la parte de atrás una breve historia de nuestro personaje. Eso sí, tenemos toda la libertad de ponerle nombre y características a nuestro propio juicio. No tenemos que quedarnos casados con eso. El libro que viene abajo es la guía para el Game Master. Es otro libro también de casi 100 páginas, con algunos datos de referencia, un manual de monstruos. Pero también lo más importante viene la aventura y consejos de cómo ser un Game Master. Qué necesitas saber, qué necesitas compartir o decirle a los jugadores, cómo interactuar con ellos. Este es nuestro gran plano para la aventura, y también un mapa abierto, puros cuadros, para que tú lo puedas rayar o pintar como quieras, poner toda la información ahí. De este otro lado sí vamos a tener todo lo que es el detalle del lugar que van a estar explorando los personajes en la aventura que viene incluida acá. Abajo, en la sección de abajo, vamos a encontrar tres de estas plantillas de cartón impresos en blanco, troquelado, con todas las imágenes de nuestros diferentes personajes. Algunos de estos van a ser precisamente de los personajes que ya vienen aquí armados, o bien algunas opciones para que podamos elegir si armamos nuestros propios personajes, pero digamos que esa es apenas una cuarta parte. El resto de los personajes que vamos a ver ahí en arte son monstruos, criaturas, enemigos, aliados, que el Game Master controla durante el juego para que interactúen con los jugadores. Y hasta abajo vamos a encontrar una pequeña hoja de la sociedad Starfinder, y algo de publicidad de lo que es el mundo de Starfinder también. Vamos a ver cada uno de estos componentes, comenzando con nuestra hoja de personaje. Como les digo, me encanta este diseño y me encanta que esté detallada, con incluso los tipos de dados impresos a un costado para aquellos que están iniciándose sepan identificarlos rápidamente. Tenemos los atributos, los datos básicos, también en la sección B, donde vas a apuntar nuestro nombre y datos personales, bueno, de nuestro personaje. También vamos a tener las características de nuestra clase, los feeds, todo lo que de Pathfinder se trajo en esas mismas mecánicas a Starfinder. Lo interesante de esto es que Starfinder, aunque en mecánicas es muy similar a Pathfinder o incluso a Dungeons & Dragons, tiene ya su propia esencia, sus propias características, que le dan vida de una manera diferente en la mesa. No te sabe a un mundo de fantasía, no te sabe a Dungeons & Dragons, pero te da las herramientas y la libertad necesaria para que un Game Master haga que pueda saber a lo mismo, en dado caso, si eso es lo que quieres. En cuanto a los personajes prearmados, tenemos al Envoy, que viene siendo como un emisario, un diplomático, una persona carismática, que resuelve todo ya sea con intimidación o haciendo amigos. Claro, aquí le dan el nombre de Navasi, es un personaje muy interesante y es, por cierto, el único humano en este grupo. Paísos se distingue mucho por, desde Pathfinder, hacer estos personajes como muy emblemáticos, son como sus personajes de casa, les dan mucha vida, mucho trasfondo, para, y además la opción de que puedas jugarlos. Este es el místico, es un personaje curandero, podríamos decir, vendría siendo como el clérigo de Dungeons & Dragons, pero claro, con esta nueva versión. También tenemos un operative, este muchacho es un cibernético. Está diseñado para que sea una especie de explorador, de infiltrador, el nombre es Isef. Y abajo vamos a tener a nuestro mecánico. Qué mejor de mecánico que una especie de rata. En sí, la raza se llama Isoqui. El personaje, por cierto, se llama Quig. Pero sí, aquí es donde vamos a ver un poco de esa tecnología implantada, en ese sistema de reglas, porque vamos a tener a alguien que es especialista en la mecánica, en las reparaciones. Excelente para este tipo de aventuras. También tenemos a nuestro soldado. Este muchacho es un verdadero titán, es un tanque de combate. El nombre del personaje es Obozaya. La raza en sí es un Vesk, que es una especie como de lagarto, como un hombre reptil o iguana. Y finalmente tenemos a Raya, que ella es una tecnomancer, que viene siendo una mezcla entre magia y tecnología. Esta chica es una Lasunta. Es una raza humanoide. La apariencia es muy similar al humano, pero sí tiene algunas características alienígenas. Y estas señores son nuestros peones. En cada una de estas matrices vamos a encontrar, no plástico para dolor de aquí en el canal, sino mucho cartón y mucha tinta. Muchos de estos personajes no se van a utilizar en la aventura que viene aquí incluida, pero sí son personajes o criaturas que vamos a poder utilizar recurrentemente. No importa el escenario, la aventura que el Game Master tenga preparados. A final de cuentas son criaturas que son, digamos, algo comunes en el universo de Starfinder. Y esto es algo de lo que Paizo hace mucho hincapié en el uso de miniaturas o, digamos, peones, como es el caso. Mucho más económico y fácil de usar y fielmente representa la miniatura. Vienen impresos por los dos lados. En ambos lados vamos a ver el frente de la miniatura. Así es que, bueno, si queremos marcar hacia dónde está viendo la miniatura, va a ser un poco difícil. Lo que sí es que, por ejemplo, hay algunas miniaturas que se ve que están repetidas. Y estos las marcan con un diferente símbolo, un diferente número, para poder, en el caso de que tengamos múltiples de estos en el campo de batalla, rápidamente identificar cuál es, por ejemplo, la que ha sufrido daño o la que tiene alguna condición marcada. Una gran variedad de personajes, obviamente, también de razas. Y Paizo nos da una muy buena colección o inicio de colección de estas miniaturas porque, a final de cuentas, las mecánicas básicas de Pathfinder y de Starfinder tienen que ver con el uso de mapas en cuadros y movimientos. Casi todas las reglas van a hacer referencia a cuántos cuadros se pueden mover, qué tanta distancia tienes, el arco de impacto de un hechizo. Todo va a estar marcado en cuadros. Así es que, pues sí, lamentablemente, la línea divisoria entre un juego de escaramuza de miniaturas y un juego de roles muy delgada en este sistema. Curiosamente, muchos se refieren a Pathfinder y a Starfinder como el mejor juego de escaramuza que hay o el mejor sistema de reglas para escaramuza que hay. Esto puede ser un elogio, si lo vemos desde cierta perspectiva, o bien podría ser, pues sí, como una especie de advertencia. Vamos entonces a ver nuestros libros, comenzando con el Handbook de los Héroes, que vendría siendo como nuestro manual de jugadores. Pasta delgada, eso sí, con acabados muy bonitos en brillante, similar a lo que hemos visto en los módulos, aventuras y suplementos de pasta delgada de Paitso. Al abrir nuestro libro, vamos a tener todo lo que es la guía de contenido, nuestros autores, que van a estar aquí también en la lista de aquellos que contribuyeron, artistas, etcétera. Vamos a iniciar con la introducción del sistema, cómo funciona esto de los dados, cómo van a funcionar nuestros héroes, qué es lo que necesitamos saber sobre ellos, cómo crear nuestro personaje. Y la verdad está muy bien diseñada esta sección, muy fácil de seguir, para incluso el código de colores, números, etcétera, te van a ayudar a seguir paso a paso y de una manera muy fluida, muy sencilla, la creación del personaje y la introducción al juego de Starfinder como tal. En cuanto a lo que es el universo, todavía no vemos mucho en esta primera sección, apenas una pequeña salpicada, pero esto no se asusten, es normal en cuanto a Paito se refiere, primero abordamos todo lo que es las mecánicas, el concepto general, pero ya después nos vamos a adentrar, nos van a empapar de todo lo que va a ser el entorno y es algo que he visto muy recurrente, mis propios jugadores, que se acercan a Starfinder y a otros sistemas en los que no saben exactamente qué esperar del juego, no se pueden imaginar una historia, o cómo contar una historia, qué es lo que pueden contar aquí, o qué tipo de película les van a platicar a los jugadores. Starfinder de por sí es muy abierto, el arco de posibilidades es demasiado grande, como para que cada Game Master pueda visualizar su propia manera de estructurar el mundo. Sí, vamos a encontrar mucha información en las aventuras, en los Adventure Paths, por ejemplo, y en algunas de las guías más específicas de lo que es la exploración de la galaxia, ahí sí vamos a tener mucha información, pero es en gran medida opcional, todo eso va a ser opcional, y eso es algo que quiere Paizo, que quede muy claro, aquí nos van a dar las bases para poder nosotros iniciarnos, dar los primeros pasos en este sistema de juego, de ciencia ficción aventura, crear tú tus propias aventuras, y tú solo te vas a ir castigando y decir, ¿qué tanto quieres crecer el juego? y hacerte de los suplementos adicionales. El libro no incluye todas las razas, lógicamente, ni todas las profesiones, pero nos da una muy buena mezcla de las más buscadas, podríamos decir, las básicas, y vienen muy bien diseñadas, con sus atributos acomodados para que fácilmente los encuentre, sus características especiales, su proceso de subir de nivel, que lamentablemente es hasta nivel cuarto, no vamos a poder crecer a nuestros personajes más allá de este nivel con esta caja básica, si queremos subir de quinto, sexto, séptimo nivel hasta veintiavo nivel, vamos a necesitar libro grande, libro de pasta gruesa de casi 500 páginas. No me encanta la idea de que se terminen en cuarto nivel, pero bueno, la verdad se agradece porque lo que está haciendo Dungeons & Dragons con muchas de sus cajas de inicio, que nada más llegamos con personajes prearmados que van a llegar máximo a tercero, igual por el cuarto nivel, pero aquí por lo menos podemos crear nuestros personajes de raíz. Para aquellas clases que pueden utilizar hechizos, vamos a encontrar también una lista muy abundante de hechizos, al igual que feats o habilidades especiales que podemos comprar, digamos también de las más básicas, mucho más de este material en el libro grande de reglas, pero siendo sinceros, la herramienta principal en estos juegos de rol es la imaginación, la creatividad de los jugadores y del Game Master. Creo que con un Game Master creativo apoyado por sus jugadores, hay mucho material que se puede crecer todavía ya a nivel casa, es decir, como de su propia escuela, de su propia creatividad. Tenemos un muy bonito catálogo de armas y aparatos con una pequeña imagen, cosa que no vimos en el libro grande de reglas, esto me gusta más, incluso en esta presentación que tenemos los datos de cada uno de ellos en una especie de recuadro junto con las imágenes de estos objetos y esto es algo que, como les digo, se extrañaba del libro grande. También nos van a dar aquí unas tablas de las Spell Gems, las gemas de hechizos para los dos personajes que vienen aquí, digamos dependiendo del tipo de clase que eres, a cuáles tienes acceso y te da una referencia, una página y finalmente nos meten a conocer el mundo, el universo de Starfinder, incluyendo algo de la tecnología, algunas de las posibles naves o tipos de naves que podemos encontrar. Lo suficiente como para que también se empiecen a trabajar las neuronas o ese hámster que llevamos en nuestro cerebro creativo y rellenar el resto. Ahora sí que rellenar esos huecos. Después vamos a tener toda una sección dedicada a lo que es movimiento y combate en los tableros de cuadros. Aquí está la médula del juego, en las mecánicas de juego. Vamos a ver cuánto se mueve cada una de nuestras miniaturas o mejor dicho, nuestros personajes. Vamos a encontrar aquí también nuestras tablas de condiciones y un ejemplo de juego para que esto quede bien asentado. Nuestros jugadores van a saber exactamente cómo moverse en la mesa, qué se puede esperar de ellos en una sesión. Después tenemos algunos datos de la galaxia y un glosario de algunos términos que podemos rápidamente consultar si tenemos duda a qué se refiere cierta palabra. Aquí nos van a dar la descripción y dónde podemos encontrar más información. Algo que sí carece este libro, si se pueden dar cuenta, son reglas de movimiento y combate en vehículos y en naves espaciales, lo cual es un capítulo muy abundante, denso y en cierta forma complejo al poner en práctica y ha recibido mucha crítica por eso. Me imagino que la nueva versión de la segunda edición de Starfinder, que está por salir el año que viene, habrá algunas correcciones en esa área. Vamos a pasar entonces a nuestro segundo libro, el libro del Game Master. Esta guía nos va a dar una aventura completa, más aparte, más información, más tablas, pero ya nada más para ojos del Game Master. De hecho, aquí, por ejemplo, podemos ver en el interior de la portada el mapa que viene aquí incluido, que vamos a utilizar con miniaturas, pero desglosado con algunas indicaciones muy al estilo de cuarta edición de Dungeons & Dragons, que te hacen referencia a una página completa con el número de página, el pedazo de mapa que vas a utilizar y una serie de encuentros. Es en sí la aventura, una serie de eventos interconectados o encuentros interconectados con algunas secciones que puedes, marcadas en azul, leer a los jugadores abiertamente y el resto de la información es para consulta nada más del Game Master. Ahí te plantean muy bien organizados también los objetivos de cada uno de estos encuentros, qué es lo que van a encontrar, en dado caso de que haya por ahí algunos tesoros o algo que quieran llevarse en los bolsillos y también el tipo de adversarios que van a tener. La aventura no es muy complicada, es sencilla, pero muy interesante y creo que puede servir como un parteaguas para aquellos principiantes, ya sea los jugadores o el Game Master, porque todo nos lo están dando en un lugar controlado, digamos encerrado, no hay manera de que se te salgan del carril los jugadores y se vayan por otro lado. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un mapa ya dibujado que el Game Master puede ir creando ya sus propias aventuras utilizando este mismo material y ese tipo de ayuda es muy buena por parte de Paitso para darle una continuidad a esta misma historia, en dado caso de que los jugadores se queden con esa espinita de queremos seguir explorando este mundo. El Game Master después va a recibir una buena cátedra de cómo darle continuidad a sus aventuras una tras otra y convertirlos en una campaña enriqueciéndola, dándole mucha variedad, por ejemplo, en el entorno que de un planeta a otro se sienta diferente, la gravedad, por ejemplo, el tipo de vegetación, todo eso que se vuelva vívido para los jugadores y aquí te dan muchos ejemplos y cómo manejar, qué condiciones vas a encontrar en cada uno de estos mundos. Podría ser como una guía de creación de tus propios planetas y esto también se agradece mucho que no se queda nada más en una sola aventura sino te va a dar las herramientas para crear más. Vamos a encontrar también una serie de cosas u objetos diferentes, trampas, por ejemplo, cómo los vamos a implementar, nos va a dar descripción de los diferentes puntos importantes a conocer en la galaxia como la estación Absalon y otros tantos de los planetas que vamos a encontrar aquí. Este mapa bien lo puedes compartir con los jugadores y nos vamos a tener puertas abiertas para explorar más allá de esta galaxia. En estas siguientes páginas vamos a ver un poco de la historia y la conquista o descubrimientos de todo este sector de la galaxia y también nos va a dar ya un catálogo de monstruos completo como si fuera nuestro mini manual de monstruos criaturas que nos va a decir incluso en dónde los podemos encontrar qué habilidades especiales tienen y la imagen que vale más que mil palabras. Aquellos ya familiarizados con Pathfinder o incluso con Dungeons & Dragons sería el equivalente a lo que vamos a encontrar en el manual de monstruos. Sí, limitado, no son las mismas páginas, son muy pocas páginas en sí pero aún así se siente rico y nutrido porque tenemos una gran variedad de criaturas con habilidades interesantes para que los jugadores sean sus conejillos de indias. Al final vamos a tener algunas tablas de rápida consulta que muy útiles ya en el calor de la batalla y también algunas recomendaciones de a dónde seguir qué otros libros puedes comprar. Muy interesantes los dos libros eso sí, una advertencia estos dos libros que vimos ahora tienen algunas reglas que son diferentes al libro grande al de 500 páginas digamos que en el libro grande están mucho más desarrolladas más elaboradas más complejas y aquí vamos a tener una especie de resumen una amalgama dos reglas pegadas en una sola o sea que si partes de este juego y quieres aplicar ya lo que está en el libro de reglas grande te vas a encontrar por ahí algunas contradicciones. En cuanto a lo que es el plano que viene aquí incluido me encanta este arte viene muy bien diseñado muy bien detallado lo sombrío de alguno de estos pasillos se contagia o sea que sí tiene mucha personalidad lo que no me gusta tanto es el acabado en brillante eso es algo que siempre me ha costado trabajo con estos flip mats pero bueno se entiende porque a final de cuentas están hechos para que puedas rayar encima de ellos con tus plumones en base a agua de esos que son para pizarrón pintarrones les llaman y bueno vamos a tener 24 pulgadas por 30 pulgadas es una superficie bastante grande muy muy generosa por parte de Paitso incluso me costará trabajo acomodarla en la mesa como suplementos Paitso también está lanzando una serie como de tablones o tiles les llaman de cartón mucho más chicos como media carta y estos están diseñados para interconectarse también y hacer tus propios mapas aprecio mucho esa idea y esa intención mucho más que estos mapas grandes que a veces es más difícil acomodar en la mesa y que puedan los jugadores estar interactuando porque a veces van a quedar moviéndose en una sección de la mesa en la orilla y el jugador que está sentado de ese lado va a tener que mover sus cosas tratar de buscarles otro espacio si es más problemático y es más fácil incluso que este tipo de mapas grandes por muy bonitos que se vean también sean sacudidos violentamente por jugadores que están en exceso de cafeína o calorías me agrada me gusta bastante el diseño el acomodo del mapa me hubiera gustado que en lugar de esas áreas negras pudiéramos tener más áreas que explorar pero a final de cuentas es un mapa relacionado con una aventura y aparte del objetivo de la aventura es delimitar los espacios que los jugadores podrían explorar para que no se desvíen mucho de la aventura preparada por el game master que se asume que es principiante del otro lado vamos a tener este sistema de cuadros con algunos detalles y cambios en tonalidades muy bonito también listos para que lleguemos nosotros con nuestros marcadores y plumones de colores a rayarlos todos y así señores llegamos al final de nuestro recorrido por el contenido de esta caja de inicio de Starfinder creo que como sea de inicio es una caja que tiene mucho que aportar nos puede ofrecer bastante a cualquiera que esté queriendo entrar al sistema de juego de Starfinder claro que está la segunda edición en puerta y muy probablemente veremos una nueva caja de inicio así es que si les interesa algo en especial de esta caja que han estado aplazando quizás sea un buen momento para hacerse de una de estas antes de que se agote si por otro lado ya son ustedes jugadores veteranos avanzados en Starfinder y no tienen esta caja quizás puedan encontrar aquí también algo de material útil para sus campañas las puras miniaturas los peones son de gran utilidad junto con sus bases de plástico las tablas de equipo también los encontré muy útiles al igual que el manual de monstruos podríamos decir compacto que viene aquí también de gran utilidad y la aventura no se diga excelente para llevarla a la mesa con jugadores que no tienen nada de experiencia y que te gustaría llevarlos de la mano a la experiencia de un juego de rol como Starfinder Starfinder como tal es un juego muy abierto si te gusta esa ambientación espacial fantástica creo que aquí vas a encontrar una muy buena herramienta para contar tus historias con los jugadores gracias por acompañarnos nos vemos en la siguiente batalla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!